El procedimiento de angioplastia coronaria también se conoce como intervención coronaria percutánea. El procedimiento se realiza en vasos sanguíneos llamados arterias coronarias. Estas arterias suministran oxígeno al músculo cardíaco. El objetivo es restablecer el flujo sanguíneo si una sustancia llamada placa estrecha significativamente estos vasos. Para comenzar el procedimiento, el médico adormece la piel de la muñeca. Se inserta una aguja a través de la piel y dentro de la arteria radial. A continuación, se pasa un alambre guía flexible a través de la aguja dentro de la arteria. Luego, la aguja se retira. Se cambia por un tubo pequeño y flexible llamado vaina. Esto permite el acceso a la arteria. Es posible que sienta presión cuando el médico inserta la vaina, pero no la sentirá mientras se mueve dentro de la arteria. A continuación, el alambre guía se empuja hacia el corazón. Se pasa un tubo flexible llamado catéter por encima del alambre para avanzar hacia las arterias coronarias. El progreso del procedimiento se verifica con un dispositivo de rayos X llamado fluoroscopio. En este momento, el médico retira el alambre guía. Luego, el médico mueve la punta del catéter justo dentro de la arteria coronaria para examinarla. Se inyecta un tinte especial dentro de la arteria. Esto le permite al médico verla mejor con el fluoroscopio. El tinte hace resaltar cualquier obstrucción en la arteria. Si se encuentra un bloqueo significativo, el médico inserta un alambre guía en la arteria. Un globo en la punta del catéter se mueve a lo largo del alambre hasta el bloqueo. Cuando el globo se infla, expande la arteria y mejora el flujo sanguíneo. Es posible que sienta algo de molestia en el pecho mientras esto sucede. A continuación, el médico desinfla y quita el globo. Se puede colocar un tubo de malla de alambre llamado stent en la zona tratada. El stent ayuda a mantener la arteria coronaria abierta. Su médico elige el stent del tamaño adecuado que se comprime sobre un globo. El stent se coloca dentro de la arteria sobre la misma guía. Cuando el globo se infla, el stent se expande y se fija en su lugar. Después de retirar el catéter con el globo, el stent permanece en su lugar para mantener la arteria abierta. Al final del procedimiento, la guía se quita. Para obtener más información sobre la angioplastia de arteria coronaria, hable con su proveedor de atención médica.